Angélica Sánchez, directora ejecutiva de la Fundación Recupera tu Silla. Y el día de hoy estamos aquí, en Río Hacha, para hacer una entrega de 216 pupitres a una comunidad de niños muy vulnerables que están buscando un lugar digno para ir a clase. Hemos hecho toda esta logística con colaboración y ayuda, por supuesto, de la Fuerza Aérea Colombiana, del Ejército Nacional, quienes han dispuesto todas sus capacidades para que esto sea posible y para que estos niños hagan un sueño realidad. Nuestros pupitres fueron fabricados en plástico 100% reciclado. Y esta es una iniciativa maravillosa porque une a muchos actores fundamentales para la transformación de una nación. Las empresas públicas, las empresas privadas, las fuerzas militares, las iglesias, en fin, aquí todos son bienvenidos. Esta es la magia de creer en un mejor país.